Soy yo, el que no para de llamarte Porque no he podido olvidarte Desde aquel día en que te vi Soy yo, el que solo vive soñando Tú también te estás enamorando De mí Y hay algo en ti que me arrebata, pata Baby, tú me tienes loco, loco Tú me encantas y te brota Y si tú y yo ya estamos aquí Ey, DJ, póngale la música que le gusta Una para que se mueva y se luzca Y baile conmigo, solo conmigo Ey, DJ, póngale la música que le gusta Una para que se mueva y se luzca Y baile conmigo, solo conmigo Ey, y así nos vamos enamorando Y tu cuerpo me va seduciendo Que el DJ la repita otra vez Va a bailar contigo otra vez Ella se deja sentir dentro del club Ey, DJ, repítame la canción Todos la quieren pero es conmigo Que se queda bailando hasta que salga el sol Desde que la vi se metió en mi cabeza Está buscando que la quiera y que me deje llevar por la marea Le está gustando y no quiere que lo sepa Pero tu mirada no me engaña Y tu cintura me tiene al borde de la locura DJ, repítalo otra vez Que con esta canción la encontré Ey, DJ, póngale la música que le gusta Una para que se mueva y se luzca Y baile conmigo, solo conmigo Ey, DJ, póngale la música que le gusta Una para que se mueva y se luzca Y baile conmigo, solo conmigo Ey, y así nos vamos enamorando Y tu cuerpo me va seduciendo Que el DJ la repita otra vez Va a bailar contigo otra vez Y así nos vamos enamorando Y tu cuerpo me va seduciendo Que el DJ la repita otra vez Va a bailar contigo otra vez Ey, DJ, póngale la música que le gusta Una para que se mueva y se luzca Y baile conmigo, solo conmigo Ey, y así nos vamos enamorando Ey, DJ, póngale la música que le gusta Una para que se mueva y se luzca Y baile conmigo, solo conmigo Ey Sube, sube, sube Quiero me bailar tu pelo Quiero ser correcto Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Más fritas favoritos, baby Déjame sobrepasar tu zona de peligro Hasta provocar tu grito Y que olvides de tu apellido Música Música ¡Gracias!